Corte informativo Notimex Los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y de la República Eslovaca, André Kiska, acordaron incrementar la relación bilateral mediante diversos instrumentos de cooperación, así como impulsar el libre comercio. El presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, renunció, cediendo a las presiones de las multitudes y al impasse político surgido luego de que el ejército tomó el control del país la semana pasada, confirmó el presidente del Parlamento, Jacob Mudenda. A partir del 1 de diciembre, el salario mínimo general será de 88.36 pesos diarios, toda vez que se incrementó el monto independiente de recuperación 5 pesos por día y se anticipó el aumento de 3.9% del próximo año. Los equipos de negociación de México, Canadá y Estados Unidos concluyeron la quinta ronda de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en la que se lograron avances en varios capítulos y reafirmaron su compromiso para avanzar y finalizar lo antes posible. Todos los equipos de la Liga Nacional de Fútbol Americano están interesados en jugar en México un partido de temporada regular, aseguró Arturo Olivé, director del organismo en el país. La franquicia Star Wars tiene en México y el resto de Latinoamérica uno de los mercados más importantes, por lo que decidieron incluir a este país en la gira mundial de premieres de Star Wars Los Últimos Jedi, señalaron Mark Hamill y Ram Bergman. A 80 años de su estreno, la cantata escénica de Karl Orff, Carmina Burana, llegará este miércoles 22 de noviembre al Auditorio Nacional en una monumental producción que estelarizan la Orquesta Sinfónica Nacional, la Compañía Danza Contemporánea de Cuba, el primer bailarín Corey Steens y la soprano Susana Zabaleta. Notimex, Comunicación Global.